¿Preparados para el combate? ¿Os divertís? Hoy tenemos una gran final Creo que nuestro querido monstruo Sánchez Se enfrentará al chico de ciudad El Patriota Volvemos a otro mismo ¿Preparados? ¡Pendejo! ¿Qué? No, venga ¿Dónde está? No me jodas No me fastidies Yo le meto yo mano Como a tu madre ¿Por qué se empeñan en hacerlo tan difícil? ¡Pendejo! ¿Qué estás mirando, chico? ¿Dónde lo he visto yo, Álvarez? Seguro que lo he visto. Será. Ya está listo el patriota, ¿no? Por el amor de... Mira, ve a decir al divo que vaya moviendo el culo, ¿quieres? La gente empieza a empacientarse. ¿Lo conozco? ¡No! ¡No! Afuera eres tú o él. Muy bien, retrocede. Yo estaba de pie por aquí. Cojo el móvil, mismo bolsillo que la tarjeta. Venga, tiene que estar acá. ¡No! 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 Nuestro querido monstruo, Sánchez, se enfrentará al chico de ciudad, el patriota! ¡No! 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 ¡No 홍leza. ¡Vamos a la puta cabeza! Tienes que ir escuchando si eres un momento. ¿Eso es lo que dirían en mi casa? ¿Qué? ¡Eh! ¿Quién está gastando robas por aquí? ¡Band! ¡Bold! ¡Drunking! ¡Action! ¡No era nada! Hay de que presentar. Tienen el problema. Esto es...terrible. ¡Terrible! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí coño! ¡Aquí coño! ¡Venid a ayudarme! ¿Hay algo? ¡Esto es terrible! ¡Es terrible! ¡Ey tú! ¡Ve por ahí! ¡No puede haber ocurrido esto! ¡No puede haber ocurrido esto! ¡Hay algo ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desastre! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay algo ahí! No te preocupes, lo harás. Sabes que lo harás. Gracias por ver el video.